Hola mis amores, oigan, ahorita vamos a ir, no puedo voltear mucho porque pues estoy manejando, pero ahorita vamos rumbo a un jardín de puros girasoles. No les voy a pronunciar el nombre porque todavía no me lo sé bien, entonces les voy a poner por aquí, bueno, abajo en esta imagen les voy a poner el nombre. Y son aproximadamente 25 minutos de donde nosotros vivimos, de Mérida, la comisaría se llama Tetis, y bueno, pues ahorita que vayamos, que lleguemos, nos van a acompañar para que vean qué belleza, según por lo que entiendo por la página de Facebook, este jardín se creó a raíz de que la pareja matrimonio que lo hizo, pues ya saben, el amor todo lo puede, y la esposa quería un jardín de girasoles, el esposo le sembró, pero le sembró así, estamos hablando de 12 mil girasoles, y hoy es un jardín que está abierto al público, cobran entrada y no está nada mal, digo, el esfuerzo se hizo, pero bueno, nosotros ahorita vamos a ir, porque me quiero tomar unas fotos, ahí, este, vamos a ver, es en plan paseo, voy aquí con mis chaparritos, y bueno, pues vamos a ver qué sale, ahorita nos vemos. La carretera está súper tranquila, muchísima vegetación, llegando aquí a la comisaría de Tetis, es literal, llegando está muy cerca, o sea, una vez que estás en la entrada, son a lo mucho seis minutos de recorrido, y ya llegaste al lugar, las calles son chiquitas, entonces está todo, todo está muy bien, muy bonito, aquí llegamos al lugar, nos estacionamos, y ahora sí vamos a disfrutar, una vez que entras, te checan la temperatura, te dan gel, obviamente cobran tu entrada, cobran 50 pesos la entrada, y te ofrecen los paquetes, también tienen venta adentro de girasoles, de productos naturales, y así, hay muchos lugarcitos, aquí, adecuados, para que te tomes unas bellas, bellas fotos, por aquí ya andaban mis chaparritos, andaban ahí disfrutando, a mi hija también le encantan los girasoles, entonces ella estaba súper feliz, este es un girasol bicolor, es bellísimo, yo no sabía que había de distintos tipos, y ahí nos ponen una breve explicación, o información de cómo son, Julián aquí, disfrutando del columpios, no, les digo que arreglaron hermoso, por aquí, estos girasoles que pueden ver, son girasoles locales, son más pequeños, pero sin duda son hermosos también, hay por donde le busques, Caminito, está todo bello, en todos lados hay información sobre qué tipo de girasoles, estos que ves aquí, son los girasoles que no sobrevivieron a la tormenta tropical, que pasó hace apenas dos, tres semanas, se quemaron, como puedes ver, están todos apuntando hacia abajo, verdad, pusieron este pequeño puente, entonces ya sabrás las fotos tan hermosas que te puedes tomar ahí, el lugar sin duda es, es hermoso, y termina hasta este 27 de septiembre, pero bueno, qué bueno que fuimos, el clima nos favoreció muchísimo, porque a pesar de que estaba un poco nublado, las fotos salieron hermosas, y yo creo que estuvo súper bien, porque también si hubiera estado el sol así muy fuerte, ya ves que luego se te hacen chinitos los ojos, de que no puedes ni siquiera voltear a ver, así que estuvo hermoso también, todo, 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 hay muchos caminitos, mucha información por ahí, vean, por ejemplo, este se llama Bees and Fresh, y es hermoso, véanlo, son sus pétalos amarillos con naranja, este es el White Knight que les dije, que es el girasol blanco, todos son preciosos, por aquí, por aquí, por aquí, también hay otro, vean qué bonitos, qué bonitos, la verdad, y los pueden ver en la cámara, pero la verdad es que apreciándolos de frente, hay unos enormes, este es el bicolor que les decía, que también está chulísimo, y hay unos que son así súper grandotes, como por ejemplo, este estaba enorme, 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 súper bonito, la verdad es que el jardín es un sueño para mí, disfruté muchísimo haber ido, llevado a los chaparritos, también ellos lo disfrutaron mucho, porque también el clima se prestó para eso, les digo que habían varios lugares donde podías caminar por ahí, y disfrutar, bueno, pues yo después de las fotos, ahí me puse a juguetear con los chaparritos, nos tomamos unos videítos, aprovechando que íbamos a tomar la foto, me puse un vestido rojo para que resaltara en el jardín, con lo amarillo y lo verde, dije, de aquí soy, y así, mis amores, es como les platico, que disfrutamos muchísimo, muchísimo, y estando, la verdad es que nada, nada lejos, la carretera está, está muy, muy tranquila, yo le pensaba un poco en ir, pero no, la verdad es que me encantó vivir esta pequeña aventurilla con mis chaparritos, a ellos pues también les encantó, el lugar también incluye en tu entrada, que te puedas dar un chapuzón aquí en esta mega alberca, está en forma de guitarra, así que pues también aparte de tomarte tus fotos bellas, y si así también venden comida, pues te puedes echar aquí un clavadín, y ya disfrutaste todo el paseo. ¡Hola! Ya vamos de regreso, espero que les haya gustado ese pedacito de recorrido, la verdad es que si grababa mucho, pues no disfrutaba el lugar, pero aún así les grabé pequeños pedacitos del lugar, del jardín, está súper, súper bonito, muy, muy bonito, y bueno, pues ya nos tomaron ahí unas fotos, y nosotros también tomamos algunas, que les voy a poner en este video, para que me digan si les gusta. ¡Gracias! ¡Gracias!